Y una semana que va a ser muy movida en materia empresaria, en materia económica con las reuniones de IDEA donde estaremos presentes el día jueves y el día viernes estaremos transmitiendo desde la ciudad de Mar del Plata en un coloquio realmente muy interesante. Durante este fin de semana el titular del coloquio de IDEA el empresario Gastón Remy que es presidente de DAO y también Javier Goñi que es el titular de IDEA han dado notas en los diferentes medios. Hoy sale una de Remy, dice nuevo clima empresarial en IDEA esto es del cronista comercial, ya no hay espacio para jugar desde la tribuna. Y verdaderamente es esto lo que hoy por hoy están viendo los empresarios la necesidad de involucrarse. Ahora cuando uno habla de los empresarios, habla en general, es una gran generalidad los empresarios de IDEA tienen otro perfil, no son empresarios sectoriales son empresarios que tienen como mandato la posibilidad de hacer que sus empresas fundamentalmente crezcan y para el crecimiento de las empresas la necesidad también es que el país acompañe. Por lo tanto están muy preocupados y generan este clima de transformación que es lo que van a plantear allí el coloquio de Mar del Plata. Así que se lo contaremos desde el mismo jueves, en realidad haremos el programa del miércoles aquí en Buenos Aires y vamos a estar viajando después del programa para arrancar el miércoles a última hora. Desde la política, la presencia de la gobernadora Vidal, la presencia del presidente Mauricio Macri en el último día del coloquio que será el viernes, va a haber otros políticos en mesas donde va a haber peronistas, donde va a haber miembros del gobierno actual, donde va a haber gente del radicalismo también y de algún otro partido, es decir, será lo más plural posible para poner en discusión arriba de los mil empresarios que se juntan allí todos los años todos estos temas. El otro tema económico tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Se hace en Washington la reunión del fondo, comienza también hacia fines de la semana y allí estarán viajando los funcionarios de la Argentina. Y va a haber seguramente conferencias de prensa donde se hablará del país, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, aquí entramos en las últimas dos semanas de campaña electoral. Rumbo a las elecciones del día 22, se han movido los candidatos, para mi gusto no mucho. Hay algunas encuestas que ya están hablando de triunfos holgados en la capital federal, desde ya del gobierno, y triunfo al fin en la provincia de Buenos Aires. Pero, como uno suele decir en estos casos, la mejor encuesta es cuando se cuentan los votos. Así que allí habrá que esperarlo. Las especulaciones están dadas por el lado en que si hay un apoyo hacia el gobierno, ganará más legisladores y veremos el resto que le queda al gobierno para hacer de aquí en adelante una serie de reformas que por todo lo que dejan trascender no van a ser de fondo ni de gran ajuste. Simplemente se tratará de ir mejorando sector por sector cuestiones en lo laboral y, por supuesto, buscando la posibilidad de avanzar hacia una reforma tributaria. Los diarios de hoy hablan, y mucho, de Cataluña. La otra, Cataluña, mostró su fuerza. Evidentemente, ayer salieron por primera vez a la calle gente que no está de acuerdo con la separación y ahí han puesto arriba de la mesa esta posibilidad. Si sigo mirando los titulares de hoy, no hay demasiados en cuanto a cuestiones que tengan que ver con alguna primicia o algo por el estilo. Solamente el diario Clarín avanza con el informe que dio a conocer la Gendarmería Nacional sobre la autopsia del fiscal Nisman. Más que nada, esto que se conocía en términos generales, Clarín apunta a una serie de precisiones que hasta ahora no estaban. Y esta mañana hemos tenido un premio Nobel de Economía, Richard Thaler, es estadounidense y desarrolló la relación que hay entre la economía y la psicología, algo que todo el mundo sabe que es así, pero el hombre estudió muy bien cómo se toman decisiones económicas en función de la personalidad. Así que de eso también nos vamos a ocupar en el programa. Como verán, una gran variedad de temas en una semana que va a estar jugando más desde el lado de la economía que de la política, aunque, insisto, faltan nada más que 13 días para cerrar las elecciones legislativas. Elecciones que obviamente tendrán por ahí algún empuje adicional en función del resultado que sacó el gobierno ayer en Corrientes, donde Gustavo Valdés ya fue consagrado porque están los números oficiales como nuevo gobernador con 54% y monedas de los votos contra 45,19% de la fórmula Carlos Espínola-Nito Artasa. Veremos el envión que le pueda dar a la política esta situación de ayer en Corrientes. Así que con este menú estamos ya a punto para iniciar periodismo y diario.